Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Friki Guías! Estamos aquí ya en la sexta sesión, sexta si no me equivoco, de Machi Coro Legacy. Después de la anterior partida, ya sabéis, donde no me gustaron nada. Esa es número 8, pero vamos a ver ahora si cambia un poco la partida. Y bueno, que ahora Andrés, yo les giro para esta partida, empezar con el paseo marítimo, la fundición y la fuente. Yo he cambiado la fuente por la floristería. La fundición por la floristería. Y voy a empezar por la tortuga, el paseo marítimo, por supuesto, que me da una monedita muy interesante. Tenemos aquí el estadio y el telescopio boca abajo. Uy, yo lo tengo boca arriba, ¿por qué? Y pues tenemos aquí los barquitos, el yokai, la tortuga, esto ya empieza como las cosas. Y miramos esto. Cuando estéis listos para jugar la partida 6, el ganador de la anterior, dale la vuelta a esta carta. El ganador, el ganador, ¿eh? Yo tengo café tranquilo. Capítulo 6. La leyenda de la princesa Selenita. Vamos a ir a la luna, tú lo sabes, ¿no? No sé, pero tiene pinta. Según la gente de Onogoro, la leyenda de la princesa Selenita dice que ella vendrá a visitarnos el día en que haya jardines de bambú en los cuales puedas aterrizar. Vaya hombre, viene ella. Con la gana que tenía yo de ir a la luna. Se diría que no es el lugar más idóneo para un aterrizaje suave, pero no se pierde nada por intentarlo. Todas las ciudades compiten por construir templos y crear un jardín de bambú, con la esperanza de que esa princesa se digne a venir a la isla desde la luna. En medio de tanta actividad, algunos marineros tarpan de nuevo para explorar las islas que descubrieron en sus recientes expediciones. Robad las 5 siguientes cartas y dejad las boca abajo junto al marcador de expedición. Boca abajo, ¿no? Boca abajo. Ahí está. Bueno, no ha sido que hay que abarajar, la verdad. No pone que hay que abarajar, ¿no? Puedes decir que es 101, 102, 103, 104, 105. Boca abajo junto al marcador de expedición, que será esta. Sí. Por aquí, bueno. Toma. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. No. Pues ahora, te sigue tocando. Toma. ¿Otra? ¡Ey! Explorad las islas. Al empezar cada partida, poned todas las cartas de islas no reclamadas junto al marcador de expedición boca abajo. Cuando tu barco se detenga en un espacio de isla cuyo número coincida con una carta de isla no reclamada, mírala en secreto. Vale, esta es la 6, y la 7, supongo, ¿no? 7, 8, 9 y 10. Vale. Cuando tu barco se detenga en un espacio de isla cuyo número coincida con una carta de isla no reclamada, mírala en secreto. Si te gusta la carta, reclama la isla y ponla en el almacén. Tu barco regresa al inicio del marcador de expedición. Ah, regresa. Si no te gusta la carta, déjala donde estaba. Tu barco permanece en el espacio que ocupa en el marcador de expedición. Vale. Toma, una regla. Vamos a ponerla arriba por ahí. Pues toma. Otra regla, ¿no? Más reglas. Usar las habilidades de las islas. Al empezar cada partida, puedes elegir una o varias de tus cartas de islas reclamadas como cartas de núcleo urbano. Ah, vale. O sea que ahora puedes conseguir y en la siguiente partida ya puedes utilizarla. Bueno, y me dice también, ¿no? Ponía que las que he conseguido te las queda al lado. No, al empezar cada partida. ¿Pero que ya no te la queda? No. Si te gusta la carta, reclama la isla y ponla en el almacén. Ah, en el almacén. Vale. En el almacén. Vale. En tal caso, ponla junto a tu tablero de ciudad. No con tus edificios. La tortuga marina no visita las cartas de las islas cuando se desplaza. ¿Vale? Al empezar cada uno de tus turnos, antes de lanzar los dados, puedes usar las habilidades de cualquiera de las cartas de islas que tengas en tu ciudad, en cualquier orden. Vale. ¿Carta misteriosa? Al principio de cada turno. Pues estaba un templo. Un templo. ¡Ey! Y bueno, es este que pone. Cuando construyas este punto de interés recibe tres gemas de reserva. ¡Bien! ¿Te gusta que haya gemas? Bien. Para lanzar dados. Y luego pues ha salido el jardín de bambú. Que esto recibe de inmediato una gema de reserva porque adhesivo de mina de gema pegado a tu tablero de ciudad. Te da un montonazo. Más gemas. Y esto de aquí, no digo nada de botón, pero hay una pegatina de bambú por ahí. Así que esta pegatina seguro que sirve para algo después. Hay cuatro, ¿no? Hay cuatro, una para cada jugador y luego... Bueno, stop. Empezar la partida de seis. El primer jugador es el ganador del anterior. Cada jugador que contribuye al punto de interés comunitario del jardín de bambú durante la partida puede pegar uno de los adhesivos correspondientes. Sí. De los que acabo de enseñar, vaya. Sí. En su tablero. No sirven para nada. Ah, vale. Pero son machicorobonitos. O sea, no sirven para nada. Muy bien. Pues ya sabes, lo voy a pegar cuando me quiera en tu tablero. Muy bien. Al acabar la partida de seis, el ganador lo da la vuelta a carta. Pues empiezas. Me empiezo, ¿no? Pues vamos a empezar tirando un dado. Son machicorobonitos, madre mía. Seis. Y se mueve seis el yokai. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Y por tres monedas me voy a comprar un parque de los zorros. Pues yo tiro dos. ¿Y me sale un diez? Pues nada, pues para seguir la costumbre de comprarme un manzana. Para cuando me pueda salir un diez no me arrepienta. Ala, vas tú. Voy yo. ¿Qué ha tirado este dado en vez del este? Me ha tirado este, este y ese. En el motor se mueve diez el yokai. Pues bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que a ver le cuesta más llegar, ¿eh? Ay, pues espérate. Entonces no podía comprarme esa. Ah, pues no. Correcto. Porque es el hecho que haya llegado el manzana. Entonces, por tres monedas. Vale. Pues entonces no me voy a gastar la moneda y voy a avanzar el barco. Vale. Y avanzo. Muy bien. Saca un diez. Vas tú. Voy. Tiro dos dados. Once. Vaya basura de once. Lo de gastar quemas por la moneda es que no tengas. Venga, voy a gastar unas quemas y voy a gastar otra vez. Ya te ha gustado ser once, ¿no? Y es que estamos haciendo una porquería. Cuatro. Bien. El paseo marítimo, por lo menos. Sí, los dos reciben una moneda cada uno. Sí, hombre. Una monedita. Y por una moneda... Me he llevado a una panadería. Pues voy. Venga. Ocho. Nueve, ¿no? Eso, nueve. ¡Ay, qué sea! Si tienes un manzanar ya... ¡Maldito yokai! Ya no, ahora te la puedes comprar. Venga, compro en vez de dos las fábricas de muebles. ¡Qué raro! No te compras las... No puedo comprar más, ¿no? ¿Por qué? Ah, es verdad, que sigue el yokai ahí, encima. Venga, tiro. ¡Tres! Y se mueve tres el yokai. Uno, dos y tres. Bueno, yo... Cojo una moneda. Pon la panadería. Y con una moneda... Pues nada, avanzo con la expedición. Vamos a ver qué sale. Un nueve. Venga. Vete conmigo. Venga, vamos de paseo. Vamos a darle caña. Venga, dale. Pues cuatro. Cuatro. Otra moneda. Que no la cojo... Bueno, voy a pagar las dos porque voy a llevarme ahora. ¡Sí, el manzanar! ¿Se ven ahí? Bueno, ya no llega tanto, ¿eh? Pues espérate, yo sé... Vamos a que bajo estas dos. Venga, ahora sí. Venga, tiro. ¡Diez! ¡La floristería! Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y diez. Pues me llevo la moneda. Bueno. Recibo dos monedas por cada... De estos, o sea, que me llevo cuatro monedas. Doy una... Todo cinco. Y... ¡Ay, bueno, y diez por dos monedas! Die, die, die. Sí, sí. Que tengo manzanar, ¿o yo? Yo estaba ahí en plan... ¡Ah, qué triste me pongo! Venga. Por tres... Te voy a quitar el manzanar. Claro que sí, guapi. Tiro. Venga. ¡Seis! ¡Seis! ¡Más! ¡Qué pena que no me ha servido a mí! Y se mueve seis de... La tortuga. Un, dos, tres, cuatro... Cinco y seis. Pues una moneda vale. Una moneda vale. Y gasto tres y me como un almacenado. ¿Me toca? Sí. Venga, voy. ¿Qué ha salido? ¡Seis! Mira, no te quería el seis. Sí. Porque... Tres monedas, ¿no? Sí, son tres monedas por el parque de los zorros. Y no ha salido nada, ¿no? Venga, por tres monedas... El manzanar. Que es que te lo llevas, que no veas. ¡Nueve! ¡Eh, el manzanar! Cuatro. Me gasto una sola y me llevo el último manzanar. Pero ha salido también la tortuga, ¿no? Ah, pues sí. Venga. Bueno, muera. Son un, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Nueve dónde ha llegado? Ah, un nuevo, un nueve. ¿Nueve? ¡Ay, pues tres monedas más! ¿Qué? ¡Nueve, hombre! ¡Nueve! ¡Hombre, nueve! No, no me toca, ¿no? Sí. Venga. Este ya lo podemos echar un poquito para acá, ¿no? Sí. Y este lo vamos a poner aquí. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Espacio marítimo! Pues tres cada uno. ¡Está sumarísimo! Sí, mira. En tu turno voy a jugar recién tantas monedas de reserva con lo que os esté la carta no sea la tortuga. Pues tres. ¡Ah, vale! ¡Ah, pues mira qué bien! Oye. ¡Ah, son tres monedas! ¡Qué fuerte! Ni me había coscado. A ver, que ya tengo por aquí son cinco. Tengo diez, once. Pues por tres monedas me voy a llevar un par de los forros. ¡Tiro! ¡Venga! ¡Diez! ¡Yeeeh, que no va a sonar! Son seis. Yo dos. No, cuatro. Que voy a coger solamente cuatro, o sea que voy a dar seis para hacerme diez. ¿Por qué? Porque voy a cogerme un mercado. Pero vamos a hacer uno haciendo fe me fastidia. ¿Voy? Y me fastidia uno haciendo fe sí. Venga. ¡Ocho! Ocho no tengo nada de ocho. Yo porque me alegro. Ocho era antes, Andrea. Ya no. Ocho no me alegro para nada. ¡Eh! ¡Tararara! ¡Hmmm! ¡Hmmm! Pues nada, venga. Ya que me va a salir un ocho, vamos a comprar por tres monedas un par de temáticos. Oye, ¿dónde está la carta nueva? ¿Dónde está? ¿Cuál es la nueva? La noja pescada. ¡Ah, no! No es verdad, la noja de pescada. Es verdad. Tres monedas por cada edificio de esos que tenga. Y edificio de esos, ¿no hay alguno? Sí, claro, está este. A ver si la mano. Sí, ahora mismo de barquito nada más que está el barco pirata. ¡Tiro! ¡Venga, tira! ¡Siete! ¡Turno extra! Bueno, y con siete... Y la tortuga primero. La tortuga primero. La tortuga primero. ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Pues tres monedas para ti. Toma. Y tengo un turno que es lo que voy a hacer con mi turno. Voy a pagar dos y voy a llevarme al otro mercado. Algún día saldrá uno al segundo hacer. Y tira otra vez. ¡Venga, tira! ¡Ocho! ¡Bien! ¡El parque temático! Recibe tres monedas por cada... Espera, espera, espera. Primero la tortuga. ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho! Pues para ti. Una moneda. Ahora sí. Pues por cada edificio en gracia que tenga recibo tres monedas. Así que recibo seis. ¿Y qué vas a comprar? Pues voy a pagar quince y voy a dar a la huella tres copias gigantes. Está muy bien. Vamos a ver. ¡Voy! ¡Siete! ¡Siete! ¡Qué potras! Y se mueve el yokai. Para ver si te lo voy a tragar. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oh! ¡El parque temático ha cambiado! Sí. Tú también, descarado. O sea, ahora no me gusta. Bueno. Son cinco. Pero ya no me llega. Pero bueno. Vamos a comprar... Esto es de engranaje. No. Venga. Por dos monedas, un mercado. Mercado mola. Sí, tiro. A ver qué. Se saca un siete. ¡Seis! Seis. ¿Tengo lo de seis? Sí, dos parques de los zorros. Seis monedas. Seis monedas. Y se mueve la tortuga, ¿no? Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una moneda. Ahora tú te quedas bien más, oye. Eso parece. Vale. Y por quince te doy también la vuelta al telescopio. Bueno, sí que me toca. Venga, vale. ¡Doce! ¡Bien! Pues dos monedas porque hay fija que tengo. El yokai, doce. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale. Pues eso. Dos monedas porque hay fija. Esta partida tengo menos. ¿Qué se va a hacer? Menos mal. Son seis, seis, pero son doce monedas. Está muy bien. Doce monedas. Y lo que voy a hacer es... Bueno. ¿Qué vas a hacer? Avanzo. ¿Avanzas en el tercero? Sí, tiro, pero como da igual lo que sea, que repito los cinco. Así que te parece que la cinco más es el dado. Sí, que vas a poder repetir hasta que te saque un cinco. ¿Tiro? Sí, cinco o más. No, me voy a poner. ¡Ocho! Ocho, yo no llevo nada. Ah, pero yo no te robo. No, no, no. Digo que me voy. Estaba guay cuando estabas haciendo la vuelta. Sí, cuando tenía la fábrica de muebles. ¡Mam! Bueno. Pues por dos monedas me llevo un mercado. Sí, no, que son juguaces. No, sí, que te los puedes llevar tú todos y no me gustas. Siete, me gusta. Pues me llevo el último mercado por dos monedas antes de que me lo quites. Venga, anda, tira de nuevo. Sí, tira de nuevo. ¡Nueve! Y nueve, pues son seis. Cuatro moneditas. Soy una y cojo cinco. Y bueno, y avance. ¿Voy? Sí. Venga. Nueve, 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 seis. Por aquí son cuatro por el manzanar. Y después, con la floristería, cojo dos monedas por cada de estos. O sea, son tres por dos, son seis. Doy cinco y uno seis. Vale. Pues por cinco monedas. Voy a la botella esta. Vale, pues me doy. El yokai me salió. Ah, pues ya. Nueve. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, me gusta. Ya no tengo rojas. Oye, qué pena. Bueno, no pasa nada. Dale la vuelta a tu roja. Dale la vuelta a tu roja. Sí. Seis. Y la tortuga. ¿Estás aquí? Espera, espera, espera. No, no la voy a, no la voy a. Que voy a repetir. ¿Vas a repetir? Sí. Cuanto de nada. No ha dicho nada. Nueve. Nueve. Este sí me me ha quedado. El yokai. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho y nueve. Por la lonja de pescado, ahora es un faro. Vale, me llevaría seis. Bueno, he hecho una llevo. Me llevo cuatro. Y ya va a veinticinco. ¿Ya va a hacer el templo? Para la vuelta al templo, sí. Y recibe tres gemas. Sí, tengo gemas por castigo. Ahora voy a estar repitiendo hasta que no se vea que me guste. Pues si no es que no la uso nunca y ya hago el tonto ahí. ¿Tiro? Sí. Venga. Tres. Tres. Ah, mira, pues la panadería. Una moneda. Espera, no. Yo he utilizado una gema y lo voy a repetir. Mejor. Claro que sí, papi. Un tres pa' qué. Un nueve es mucho mejor. A mí también me gusta más. Porque recibo cuatro por el manzanar. Y después por la floristería cojo otras seis. Sí, ¿y qué compras? Buena pregunta. El tonto vale veinticinco. Me ha faltado una moneda. Qué pena. No, voy a avanzar en el barco. Que me estoy quedando muy atrás. Tiro. Cinco. ¿Vas a tirar de nuevo? ¿Vas a tirar de nuevo? ¿O a quedarte con la... No, no, no. Yo no. Yo no tengo la fundición. Me quedo con dos monedas. Dos monedas. Y voy a pagar cinco para la vuelta aquella. La estación, ¿no? Y ya te va a full a subir, ¿no? Ah, bueno. Hay que pagar treinta por esta. Sí. También. Diez. Bien. Serían seis. Bueno, yo cojo diez ya del tirón, ¿no? Sí. Yo cojo diez del tirón. ¿Vale? Vale. Y no se mueve el yokai. Y yo pago veinticinco por el templo. Y cojo tres quemas, ¿no? Sí. Voy. Venga. Seis. Repito. Nos van a sobrar quemas por castigo, ¿no? Dos. Dos. Voy a repetir. Venga, hombre. Siete. Siete. No, no me lo quedo, obviamente. Bueno, el siete es siempre un siete. De hecho, tiro para subir ahí. Bueno, en realidad queda igual lo que saque porque, bueno, que es el que avanzo. Ah, y ahora miro esto y me tiro si me la quedo. Si es de seis. Ah, vale. Es de seis, es verdad. Pues está guay, ¿eh? Pero quiero avanzar muy bajo. Quiero avanzar más a ver si son mejores. Sí. Ocho. ¿Ocho? ¿Tendría que darte algo? No. ¿Y tú me dices de ganar diez? Dos monedas. Y yo ganaría seis. Y antes de yo caí y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me quedo con eso. Vale, avanzar yo caí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos monedas. Y ya me llevo tres monedas porque hay cinco en las que tengo. Y cuando tengo dos me llevo seis. Y ahora, eh... Tiro. ¿Tiras o pagas? Tiro, tiro. ¿O pagas? ¿Qué? Son siete en las packs. No me confía en el recambio. Y recibes cinco monedas. ¿Te cuesta dos? Es verdad. Y aparte miro siete, que a lo mejor me la quedo. O sea, lo malo es que como me gusta mucho, me vuelvo al principio. Pero bueno. Sí. Está guay, pero quiero seguir subiendo. Quieres seguir subiendo, ¿no? Sí. Venga, tiro. Seis y tortuga. Seis para ti y son monedas para mi nada. Así que... Sí, pero tú te llevarías para aquí dos monedas por la tortuga. Prueba uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Venga. Se queda, se queda. Para tres, para tortuga. Toma tortuga. Aquí. Tres monedas. Y avanzo con el barco. Vale, pues tiro. Tenga, tira. Tres, repito. Cuatro. Cuatro. Le llevé tres monedas y justamente le valía tres. Venga, repito. Yo también. Cinco. Cinco, si yo no tengo los cinco. Tú te llevarías dos monedas. Es que es una miserabilidad, tío. Venga, dos monedas. Venga. Y pago ocho. Vale, coge tres. O sea, hay que pasar. Bueno, sí, me he pagado cinco, pero bueno. Y construyo un edificio. Yo estoy haciendo un edificio y mira esto. Bueno, ¿qué edificio construyo todo esto? Vale. En realidad, ¿qué queda? Ya, no puedo ver nada tanto. Venga, el barco pirata. O el palo. No tengo barco, ¿no? El barco pirata, venga. El barco pirata. Y aparte... Miras el ocho. No, miras así la isla ocho. Miras el ocho. A ver si me lo quedo. Yo creo que me lo quedo ya, pues. No tengo que hacer. Una vez. Me lo quedo ya. Pues yo tengo. Voy, ¿no? Sí. Seis monedas. Y vamos a mirar la isla seis, ¿no? Seis. Ah, dame dos monedas. ¿El qué? Dame dos monedas, que tengo el barco pirata. Ah, vale. Toma dos monedas, hombre. Ah, cuatro, cuatro. Perdón, que tengo el estar de construir. Toma, cuatro monedas. Venga, hombre. Vale, ya avanzo, ¿vale? Vamos a mirar la isla seis que tú has mirado antes, hombre. Bueno, estas son cinco. Estas son cinco también. Oh, qué bueno, ¿no? Está muy guay, sí. Pero igual, ¿es mejor o no? No, yo me la voy a quedar. ¿Te la voy a quedar? Sí. Pues le doy, ¿vale? Venga, dale. Seis. Repito. Venga, hombre. Seis. Sería, repito. Me he quedado sin gemas. Yo te veo. Bueno, al menos es mejor que sin gemas que... Cinco. Cinco. Es que cinco es un mojón. Dos monedas, nada. Última repetición. Me he quedado sin gemas. Eso está, ¿no? Ocho. Ocho. ¿Es parte temático? Pues recibo tres monedas porque hay cinco ganas que tengo. Y tengo seis monedas. Seis monedas. Uf, tú estás a punto de terminar, ¿no? Veintisiete... Sí, pero todavía... Y, ¿sabes qué? Voy a pintar. Nah, no. Es... Estás a punto. Que te quedan ahí menos. Cinco. Cinco. ¿Es yokai? No. Repito. Un cinco no hago nada. Sabiendo que estás ahí a punto. Ocho. Ocho. Yo no llevaría nada. Nah, repite. Con un ocho no... No. Necesito un nueve o un diez. Un nueve. Pero lo pide y te sale. A ti también te viene bien. A ti te viene el divino. Porque yo me llevaría diez monedas. No llego. No llego. Y tú vas a llegar. ¿Cómo que no llegas? Con diez monedas te llegas, ¿no? No, porque tengo... Si tienes veinte, veintiuna. Es verdad. Es verdad. Venga. Sí, claro. Es verdad. Pues diez monedas para mí. Es que lo que no... Lo que más es flipante es que siempre... Necesito un ocho, sale un ocho. Necesito un nueve. Un nueve. Es que... Bueno, me callo. Y pago treinta. Y me pongo en el jardín botánico. El jardín de bambú. El jardín de bambú. Pues toma, voy a poner una pegatina. Y a mí no me van a dejar ponerlo. Que se va a hacer. Y ahora la pegatina... ¿Cómo se llamaba? Cookie... El bosque de bambú. La pegatina cookie. Machicoro cookie o cookie coro, algo así. Era. Pues no la puedo poner. ¿Y yo dónde la coloco? Para qué sitio. Aquí abajo, por ejemplo. En plan para que quede bonito. Pues venga, fin de la partida, ¿no? ¡Fin de la partida! Pues venga, dale a vuestra cuenta. Haz machicoro bonito eso. Machicoro bonito. Machicoro bonito, venga. Pues toma. Bueno, bueno, vamos así. Empezar. Empezar la partida 6. Sí, pues vamos. De la vuelta a la carta. Venga. Habéis construido un jardín de bambú. Habéis construido templos. Ahora todo hay que esperar y ver si la princesa Selenita viene de visita. Mientras tanto, todos los alcaldes se reúnen para debatir. Es mejor construir un gran hotel o un teleférico con vistas espectaculares. Todos los jugadores marcan la cuarta casilla de núcleo urbano en su tablero de ciudad. Ah, mira qué bien. A partir de ahora, al empezar cada partida, los jugadores pueden elegir cuatro cartas de núcleo urbano. Seguir los pasos indicados en el reglamento para saber qué hacer al final de cada partida. Pues estamos. Aquí dice que ha sido súper decisivo que haya empezado toda la partida, ¿eh? Porque fíjate que yo sin el turno acababa. Sí. Hasta has jugado tú un turno más. Es muy injusto. Lo siento. A ver, el juego es que es injusto, ¿qué se va a hacer? Es que son los dados. Los dados tienen la culpa. Bueno, pero en este caso es más que los dados y los diseño, porque igual debería empezar el que ha perdido anterior, ¿verdad? No, no estoy de acuerdo. Uff. Ya llevo cuatro partidas ganadas. Cuatro contra dos, sí. Te llevo un palifón. Lo anterior estaba ganando yo por muchas distancias, pero los dados. Pidiendo a Andrés, pide a las tiradas que salen. Bueno, pues si yo me he gastado las gemas, no me ha salido ni un once ni un doce. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así son los dados y así es más chico. Bueno, vamos a ver lo que dice el final de la partida. Final de la partida. Rellenar un libro de honor. El punto de interés comunitario afuera. Puesta afuera. Claro, no estoy con esto. Me he quedado sin poner la pegatina. Oh. El punto de interés se va a tomar la izquierda con el estadio afuera. El estadio. El estadio afuera. Y este se va a dar la vuelta y se va a dar la vuelta. Te lo devuelvo. Robar las siguientes cuatro cartas y el mazo de lega. Son puntos de interés, obviamente. Y son el estadio que acabo de quitar. Este es el núcleo urbano. Núcleo urbano, perdón. Y es para robar cartas a los otros jugadores. Para robar monedas, perdón. A los otros jugadores. Está guay de 10 a 12, ¿sabes? De 10 a 12. Bueno, me la pongo por ahí también. ¿Qué más? Vale. Pues las siguientes cartas del mazo de lega. Que son el gran hotel. Pues el gran hotel. Que cuando todo me voy poniendo, yo lo voy enseñando. Por un lado es. Recibe tantas monedas reservas como el valor de la espación de este tu barco. De este tu barco. Está guay, ¿eh? Anda. O en el turno de un jugador recibe una moneda por cada teleférico que tengas. O sea, este va acumulándose. También está guay. Lo que pasa es que el número, que es un 2. La cara visible. Ah, mira. Son las dos buenas. O verde o azul. Sí. Venga, va a ser el gran hotel. No la vamos a comprar. Es un 2. Bueno, pues la de aquí a todas. Ahora, cogemos las cartas del núcleo urbano que tengamos. Pues estas y estas. Y las juntamos con las otras. Ya se están acumulando, ¿eh? Sí. Ahora ponemos 4. Y las otras se devuelven. Pues se devuelve la fábrica de muebles. Se devuelve el manzanar. Se devuelve para copiarlo. Al final ha acabado y me ha copiado otra vez. Y yo creo que ha acabado. Espera, espera. Espera, que me falta sitio para colocar el gran hotel. No pasa nada. Mira, ya tiene sitio. Madre mía. ¿Cómo se complica esto, no? Vale. Vale. Actualizarse para las monedas. Ya sabes, porque 3 monedas cada uno. Esto por aquí. Nueva partida que me sale las monedas suficientes para comprar todo lo que haya. Pero no puedo comprar nada. Y estas se quedan por aquí. ¿Tú no has visto las 7? No, no las he visto. Bueno. Y se acabó la partida. Este Machicoro Legacy. Medio ahorita, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar me gusta. Me gusta. Suscribíos al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.